Se nos llenó el estudio y usted va a disfrutar en grande de todas las personalidades que tenemos el día de hoy, así que arrancamos desde ya. Venezuela linda, venezolanismo. Hola, hola, hola mis amigos, bienvenidos sean todos cada uno de ustedes a venezolanismos. Estamos aquí repletos de mucha gente hermosa. Vamos a dar la bienvenida primero a mi querida Ika, que ya la conocen ustedes en el podcast pasado. Ika, saluda. Hola, buenas tardes. Y Miguel Paneque. I'm sorry, soy cubano, no es mi culpa, así que si tiene cualquier cosa me lo dejo vuestra ahora mismo. También tenemos por acá desde la madre rusa, madre rusa, la madre rusa, la madre rusa. ¿Pero cómo es eso? Es la zarina, te has equivocado, es la heredera de los zares. Sí, sí, vamos a conocerla mis amigos, como ustedes dicen es. Amén, 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 amén. Sí, es verdad, soy heredera de los zares. ¿Sabes cómo se dice en ruso el nombre de la primera bailarina de Bolshoi? A ver, ¿cómo se dice? Anshka Sespetronko. Ay, Dios mío, el loco de Miguel Paneque con nosotros. ¿Y sabes cómo se llama la primera bailarina de Kiev? A ver, ¿cómo se dice? La primera bailarina de Kiev se llama... Se lo olvidó. Ana Sespetronko. Ana se cayó. Ana se cayó. Ay, esas rusas, esas rusas que están acabando. Ahora, cuando tú buscas en el internet una mujer perfecta, encuentras una rusa. Y queremos saludar también a Lucito, que está con nosotros. Vamos, Luisito. Buenos días para todos, muchos saludos. Ay, ese es Mima. Cuidado con el detalle. ¿Cómo es eso de Mima? Mi marido. Ay. Ese es el Mima, el mi marido. Mis amigos, estamos hablando acerca, estuvimos conversando acerca de lo de Nostradamus. No. Que estuvo, sí, bien, bien loco, bien crazy. ¿Quién va a leer tú lo de Nostradamus? Cuéntame, son las predicciones en Nostradamus para el 20... 1555. A ver, cuéntame eso. Oh, my God, ¿qué dice el señor? Acuérdate, en aquella época no había ni luz eléctrica. No tenía ni tinta para escribir. Ahí lo tiene ahí acá, dale. Nostradamus predijo en 1955. ¿En qué? 1555. Un año antes de haber nacido tú. Ay, qué vieja soy. En el año de los gemelos, es decir... El 2020. Yo te lo traduzco, a ver, sigue hablando, dale. Surgirá una reina. La corona. Después, el oriente. La china. Que extenderá su plaga. ¡Ay, virus! Oh, los chavistas. De los seres de la noche. Ah, los cielagos. A la tierra de las siete colinas. ¡Ay, Italia! Transformando en polvo. Muertos. A los hombres del crepúsculo. A los viejos. Los ancianos, seamos buena gente. A los viejos, chicas. Sí, 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 a los viejos. Y para allá vamos, vamos a ser sinceros, para allá vamos. Nos falta mucho. La gente dice, ¡Ay, felicidades! Tu cumpleaños, un año más. No, 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 no. Espérate, espérate. Es un año menos. Predicciones, espérate. Sí, para culminar en la sombra de la ruindad. ¿Cómo? A ver. Se acabó la economía. No, lo que hay en la falda. Es que está buenísimo el día de hoy. A ver, léelo nuevamente. En el año de los gemelos. En el año de los gemelos. Sería el 2020. 2020. Surgirá una reina. Surgirá una reina. Eso sería. ¿Qué? El corona, el coronavirus. Desde el oriente. Ajá. Desde el oriente chino. De los seres de las noches. Murciélagos. Murciélagos. A la tierra de las siete colinas. ¿Siete colinas? Italia, ¿no? Italia. Italia, sí. Transformando en polvo. Muerte. Ajá. Transformando en polvo. A los hombres del crepúsculo. Los ancianos. Los ancianos, sí. Para culminar en la sombra de la ruindad. Ándale. Quiere decir, fin de la economía mundial. Fin de la economía mundial. Baneke. Hoy vi una señora en el supermercado. Yo estaba comprando una. Pero la señora delante me fue curioso. Porque hace rato yo no veía gente comprando tanto huevo. Y tanta harina. Sí. Pero eso es lógico. Sí, porque con el huevo. Explícame. Mira. Ella no tiene por qué comprar la pasta hecha ya. Ella va a hacer la harina con los huevos. Así es como se hace la pasta. La pasta. Claro. Hay que empezar a saber. Porque, oye, tú no vas y compras una lasaña, ¿no? O sea, la lasaña tiene un proceso. Tienes que saber hacerlo. Hay que saber a conocer todas esas cosas. Hay que empezar a curarse con las hierbas. Porque va a haber momentos donde no va a haber nada. Esto está de pinca, queridos amiguinos. Bueno, pero es interesante porque. ¿Interesante qué? Que sepas cómo cocinar esas cosas. Porque uno no lo sabe hacer. Ahora, ¿tú crees que toda la gente se tiró a los supermercados porque realmente piensan que van a estar en cuarentena o simplemente creen que esto es un caos? ¿Lo están exagerando o le tienen miedo? No se sabe. ¿Qué piensas que pasa por la mente de la gente? No, por la mente de la gente yo no sé. Porque han comprado una cantidad de papel sanitario como si el tercer estornudo hubiera sido una de real. ¿Se caga? No. Yo no sé. Porque el coronavirus da otra cosa. Ajá. Sí, faciales de los pulmones. Compadre. Exacto. Me doy cuenta que no has estado tú enfermo. Si tú estás enfermo y entonces te da un estornudo y ya has comido mucho, ¿te hace? ¿O no? Yo me he cagado varias veces sin estar enfermo. Pero en ese caso compras papel higiénico, compras de los... Niña, cuando el POS viene todo manchado... No, papi, pero compras pañales... Eso es una sorpresa. ¿Tú no sabes? ¿Por eso ponte pañales? Bueno, ya sabes. Porque si vas a comprar papel higiénico, en ese caso tienes que comprar jabón de lavar la ropa para lavar todo lo que te echaste encima. Yo he tenido varias historias de... De terror. De pintura japonesa de agua. ¿No has visto que dejan el calzoncillo? En muchas ocasiones. O sea, tú haces la bandera japonesa, pero en lugar de ser redonda, amarilla en el medio, digo roja, es más roncita, ¿no? Más o menos. ¿Por qué no cambias el tema? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué no cambias el tema y dejas la cagada para tu vida? Por eso. Yo estoy hablando de lo que la gente se tiró a los supermercados, no papel higiénico. Estamos hablando de qué. Al final, al final no sé. Al final no sé. No sé. Creo que está... No creo que se esté exagerando. Creo que han tomado unas precauciones. Gracias al internet no nos hemos muerto más. Pero es más importante el papel, Toilet, que la comida. Bueno, depende del chivo que se la coma. O sea, que el culo es grande. El culo es grande. Pero ¿sabes qué? Eso tiene solución con agua y jabón, no la comida. Sí, yo creo que eso ha sido un trauma venezolano que transmitió el mundo. Porque realmente ante el papel sanitario, antes que los venezolanos se volvieran locos porque se quitaron el papel sanitario. El papel sanitario era agua y jabón en el culo. Estaba ahí. Había un trapito que se enjuagaba, que se botaba. Pero ¿qué es un papel sanitario tan importante? Luisito. Y después quieren ser verdes, salvar los árboles. ¿De dónde salen las hojas del papel sanitario? Luisito, ¿tú estás en cuarentena ya? No, todavía. Está embarazado. No, para nada. ¿Y Mima sí se puso en cuarentena? ¿En el jacuzzi? Claro, en el jacuzzi. Oye, cómprate un jacuzzi, Luisito. Me dijiste que era para cuatro personas. Es para cuatro personas, pero todavía no he invitado a los otros dos. Ay, papá. ¿Los dos o las dos? Los dos. Los dos. Que quede claro. Aclara. Los otros dos. Y el cuarto se ampliará y se tenemos cuatro. O sea, Kike, Eika, Neynes, estamos invitadas. No, ustedes son compañeros de trabajo. Hello. Tranquila, que sabemos divertirnos también. Gracias. Te voy a traer dos manos que yo tengo guardadas. Ay, Dios quiera que podamos nosotros sobrepasar esto del coronavirus, porque estamos hablando de jacuzzi. ¿Qué sabes tú cuando lo vas a poder utilizar? Yo lo utilizo todos los días. Yo me meto en el jacuzzi todos los días. Ah, sí. Dos veces. Me está esperando ahora porque lo puse a 101 para cuando llegara. Estuviera caliente. Perdón, ¿tú eres jubilado o tú no trabajas? Yo no trabajo. Porque yo no tengo tiempo para meterme en el jacuzzi. No, sí trabaja, sí trabaja. Mi amor, ¿a qué hora tú vienes de trabajo? A las cinco y media. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Y tienes que atenderlo? No, ya no. Entonces, en ese momento, tú te metes en el jacuzzi con un whiskycito y estoy seguro que tu marido te ablanda el queso. Acuérdense, acuérdense que es una muchachita que va a estar marido. Mira, escúchame esto. Estamos hablando de algo tan importante como el coronavirus y uno no sabe qué vamos a hacer. Pero sabes que el coronavirus también puede ser, ¿cómo se llama esto? Atacarlo con cosas calientes. Es lo que te va a decir. Por eso que estás poniendo eso caliente. El jacuzzi, por eso está caliente. Es más, Luisito, tráeme un whisky. Para que me bajas y borres el sópago. Calientaselo, Luisito. Es muy importante que lo mantengas caliente. Yo siempre, por naturaleza, no lo tengo caliente. Difícil bajármelo, ese es el problema. El problema es que las cargaras de whisky calientes no son fáciles de bajar. A la de otra. A la cargaras de otra cosa. ¿Qué te puede decir? No, sí se puede decir aquí. Esa es la ventaja de los pocos. Leche condensada, chicos. ¿Qué tú estás pensando? Bueno, es dulce. Defiéndete, Luisito. Defiéndete, Luisito. Déjalo, que cuando habla se cae esto. Déjalo, que cuando habla se cae esto. Eso fue lo que pasó. Tiene la misma voz uterina de César Évora. Hola, César. ¿Cómo estás? Ok. Saliendo del útero. Oye, tú tienes... Es el idéntico, pero idéntico al famoso este de los artistas de Batman. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Robbie? Son muchos los Batman. No, 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 Batman, sino el malo, el que se reía, Jack Nicholson. El Joker. Joker. El Joker. El Joker. Me encanta ser el Joker. Jack Nicholson. Excuse me, guys. You don't speak English. Joker. Yes, it's me. I look like him, yeah. Miguelito, pareje. You don't speak English. It's the Joker. No, the Joker. It's the Joker. El Joker es una persona que monta caballo. Oh, my God. El Joker. Vete, ¿cómo la tengo que ver? Joker. El Joker. Joker. Es una experiencia. Joker. Entonces, resulta que ahora la gente no se da la mano. Ahora se da el puñito. No, la cadera. Un puñito, 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 puñito. Hombro, cadera. Se da el codazo. Por eso yo miro tanto a la cultura japonesa. Son de rebejo. Yo creo que tienen una disciplina y un respeto al otro que me fascina. Aquí la gente no tiene respeto. Toma este reggaetón por donde quiera. Eso aquí es un noise. Sí, pero nos mandaron los virus de allá de Asia. Ay, Dios mío. Nosotros lo que le vamos a mandar para ellos son unos reggaetones cubanos. Se los vamos a mandar allá en China. ¿Tú no te escuchaste a los chinos cantando salsa? Sí, pero eso hace muchos años. Eran japoneses. Todavía. Eran japoneses. No, en China también bailan salsa. No, mi amor. Yo les voy a mandar para allá la gozadera cubana para que ellos sepan. Para que tú lo sepan. Para que ellos sepan lo que es el baile. Lo que es el baile del murciélago. ¡Eh, eh! Bueno, fíjate tú. Mira, el baile del murciélago. ¡Ja, baile del murciélago! ¡Ja, el baile del murciélago! ¡Ja, ja, ja! Bueno, hay otros temas. Dicen que... Sí, hay mitos también. Hay mitos. Hay muchos mitos. Yo fui a Perú a comer eso. Eso no... ¿Tú comiste un sapo vivo? No, no un sapo vivo, no. Pero es un batido que te hacen con leche. ¡Ay, qué haces! Y sacos así todo como... ¡Ay, no! Menos mal que es mi mala que te tiene que besar. ¡Ah! No. Mira, me sentí así como... Como si fuera yo más... Bueno, me sentí más sapo. Preguntemosle a mi... Preguntemosle a mi... ¡Pare lo que eres! Hay que preguntarle a mi... ¿Cómo saben los besos de él? Papi, ¿te recuerdas que en aquella época hay como jadita? Ahí está. Preguntemosle a la misma cómo saben los besos. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo saben los besos? O sea, a mí... A Mima le tocó besar muchos sapos para que se le volvieran príncipe. No hablemos de eso. Que ahora hay una por ahí que besó al príncipe y lo convirtió en sapo. ¡Oh, my God! A ti de sapo te convirtieron en príncipe. Oye, ¿y tú trabajaste, Paneke? Trabajaste con muchos artistas. Hablemos del futuro. ¿Y qué vas a trabajar? ¿Qué va a pasar después del coronavirus? Escúchame, escúchame, escúchame. Esperemos que vivan. Escúchame. Pero tú trabajaste con muchos artistas que le llamaban el coronavirus en persona. Las mejores verdades de César en Jugar. Pero me encantaban sus ojos. ¡Epa! La cabrón me acusó de haberle hecho un boy club en contra de ella. Ándale. Porque un día, mira, hay muchas mujeres muy, no todas, pero ella específicamente, insegura. Sí. Es la palabra. ¿Verdad? Entonces, a veces uno está en el estudio, ¿no? Sí. Y las cámaras esas grandes están así mirando para cualquier lado. Sí. Y esa cámara estaba mirando un pie de ella. Un pie. Un pie. ¡Guau! ¿Y qué pasó? En el momento que yo entré con mi grupo, muerto de risa por otras cosas. Sí. Y cuando yo vi el pie, cuando yo vi aquel juanete, yo no vi el pie, yo lo que vi, vi un juanete. Y dije, ¡ay! ¿De quién es ese juanete? Ella le dio un ataque, claro, normal. Pero yo no sabía que el juanete ese tan feo era el de ella. ¡Coño! Entonces, todos nos quedamos así, muertos, se cagaron de la risa cuando yo dije, ¿de quién es ese juanete? Pero claro, ella lo sintió muy personal, lo sintió directamente dentro del juanete y ahí se jodió todo. Y ahí fue donde... ¡Hombre! Todos nos dimos cuenta que los juanetes eran de ella. No nos habíamos dado cuenta en ese momento, fíjate. Hasta ese momento nos dimos cuenta que ellos su ojos tenían aquel par de juanetes. Oye, unos pies feos te bajan el palo al momento. Porque cuando tú levantas eso y lo que tienes delante son unas antenas parabólicas, mirando una para China y la otra para Perú. ¡No jodas! Pies de océano, uno para Atlántico y uno para Pacífico. Exacto, pies de océano, uno para Atlántico y otro para Pacífico. Déjame chequear mis pies. No, no, no hay. No, mi mamá. O sea, es que es como... Mira, los hombres somos muy... A ver... ¿Tú no tienes juanete? ¿A quién le vas a echar cuento? ¿Tú no tienes juanete? Yo no tengo juanete. ¿No? ¿Qué tienes tú? El juanete... El juanete no tiene juanete. ¿Tiene un qué? Un jinete. El juanete es una formación del hueso que no todo el mundo se le sale. O sea, el juanete solamente. Las bailarinas clásicas se le salen porque las pobrecitas se tienen que parar en ese dedo de que son niñas. No son callos madrileños precisamente. No, 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 no. Yo tengo pie de martillo. ¿Ese? ¿Eso es de pie de martillo? Bueno, yo me imagino que, imagínate, debe ser un bichón de grandísimo. No me hable eso de bichón grandísimo que me vas a enseñar aquí. La del pie, ¿no? La del pie. Oye, la traducir de español es lo más complicado que existe. Pues por eso estamos aquí en Venezuela y gimnosos, ¿eh? ¿Qué tal? Oye, ¿tú conoces a mucha gente de Venezuela? Saluda a toda la gente que nos escucha. No, saludo a los pocos que saludo y a los que conozco no quiero saludarles. Ay, qué malo. No, no, no. ¿Pero por qué? No, hombre. No tiene nada que ver. Pero tengo entendido que fuiste a comer a casa de unos venezolanos. No, yo tengo muchas buenas amistades venezolanas, pero no la he pasado muy bien con venezolanos. ¿Y por qué? Porque, claro, es normal. Mira, los pueblos tienden a ser muy regionalistas. Es normal, todo eso es normal del pueblo. Desde el gran pueblo. Inclusive, dentro de Cuba he escuchado gente que dice, no, pero yo soy de tal lado de Guantánamo. Por ejemplo, tengo un amigo que dice, yo soy de Guantánamo, yo no soy de La Habana. Otro dice, no, pero ¿qué te pasa? Es como el que dice que yo no soy de La Habana. Yo nunca he visto a nadie diciendo Guantánamo que es de Guantánamo. Entonces, todo el mundo dice que es de La Habana. La Habana tiene como 10 pisos ya. Por favor, no me cambien el tema. ¿Cómo que no? No, si Cuba es La Habana y lo más paisaje, no joda. ¿A qué le dice yo soy guajito? A ver, Miguelito, ¿de qué parte de Cuba eres tú? ¿De qué parte de Cuba eres tú? Del penthouse del Vedado. ¿Del penthouse de La Habana? Ah, bueno. Ahí tiene otro lugar. Pero nadie, nadie, nadie del interior dice, jamás. Todo el mundo es de La Habana, tercer piso, cuarto piso. Pero nadie dice que es de La Habana. ¿Incluyéndote? Bueno, yo nací allí, yo no me quedo más remedio. Así el Sagrado Corazón. Tú sabes que tú naciste en Artemisa, ahora estás diciendo que era legal. Ojalá, ojalá. Este es Guajiro. ¿Y tú, Luisito, dónde naciste? Yo lo que iba de la escuela de Cama. En Bahía de Cochino nació Luisito. A ver. Santiago de Cuba, Tierra Caliente. Ándale. Santiago. Santiago, coño. ¿Dónde están los brujos? ¿Dónde están los finos? Tú sabes que me dio una risa una vez. ¿Tú brujo, no? También. ¿Tú brujo, no? ¿Tú brujo, fino? No, no. Que sí. Mira, es que él no sabe nada. Yo le digo, óyeme, mira, resulta que él vino para acá de cinco años. Sí. Pero estaba en las high classes, aquella cosita cuando vino a cinco años. Sí. Y un día me dice, viendo un documental que yo dice, oye, pero yo no había visto en Santiago tanto negro. Y lo miro así y le digo, ¿cómo? Dice, no. Cuando yo vivía no había negro. Digo, mira, donde tú vivías era la única casa que era de blanco. Y se fueron del país, además. Y viene de la tierra de los Bacardí, del buen licor. Sí, mi amor, pero los Bacardí no va a querer una familia, pero los que cortaban la caña eran muchos. No les cuento. No me cuente, la familia Bacardí eran seis que se asentaban en una mesa, pero los negros que cortaban la caña, esos son los que hay que hablar. Y tú llegaste, porque tienes que ir a pagar el fío, ¿cómo le llaman ustedes? ¿El campo? No, yo no sé. No, digas que no, que tú sabes que jalaste caña. A ti te mandaron a podar allá. Ahí perdí mi virginita. ¿Cosechando papa? No. Cebolla. En el tabaco. Cuando me sentaban en aquel caballo para llevarme de una glama a la otra. O sea, tú tenías que probar todos los tabacos. No, yo era el jefe de aquello. Oh my God. Y entonces lo que hacía era reportar quién trabajaba o no, pero es que me llevaba un caballo. Hasta que me di cuenta, que aquí va atrás, lo que yo tenía montado no era la montura. Era el puro burro. Dejé de hablar una semana, yo no sabía si hablar o repetí la historia. Mira, nosotros estábamos hablando del coronavirus, ¿no? Bueno, y se está contando algo tan rico, que si tú quieres volver a esa cosa, ver a cosa la tusta. Ay, Dios mío. Oye, y tú que estás recién divorciada, Eika, lo extraña. Extraña a tu, tu, no me, no digo el ex, extraña el turuleco, el movimiento de, no, no. ¿Tupiéndole por la niña? No, le dice que no, no, le dice que no paneque con la mano. ¿Por qué le dice que no paneque con la mano? ¿Por qué está haciendo la producción? ¿Dejar hablar? No seas metiche. Realmente no lo extraño. ¿Ah? Es la verdad. No seas mentira. No está preguntando del marido, está preguntando de la actividad. ¿Qué es necesario? No. Lo que pasa, yo no sé nada, ni la conozco a la señorita, ni la conozco al entrevistado, pero si hubiera sido cuchi 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 chaca, no se hubieran divorciado. ¿Verdad? ¿Me equivoco? Claro. Estás en lo cierto. Mi amor, hormona mata neurona. Cuando piensas con esta, se te olvida esto. Cuando piensas con esta y señalaste algo que la gente no está viendo, que está señalando. Todo el mundo sabe lo que estoy hablando. Creo que esa hormona se activa cuando estás viendo el objetivo, ¿no? Claro. Pero todavía no lo veo definido. No, entonces esa hormona no, no, todavía no está lista. No. Bueno, acá estamos buscando candidatos para ECA, pero tienen que producir de 300 mil dólares para arriba anuales. ¿Estás buscando candidatos? Mira, Paneke se puso algo en la nariz. Es que si viene. Si lo viera. La próxima vez lo hacemos televisado, ¿no? Sí, 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 es verdad. Paneke, entonces cuéntame. Paneke, ¿tú naciste así de loco o te hiciste con el tiempo? No, fue cuando empecé a pagar los taxis. Sí. Y tú naciste. No, no, no. Eso fue cuando a la mamá se le cayó al piso y el muchacho dio un golpe en la cabeza. Ay, Paneke. Porque tú naciste bajo una cuna de artista, no exactamente de padre y madre, pero sí naciste, pero viste a las bailarinas más famosas. Es una cuna de putas. Ay, no joda. Mi madre era bailarina de cabaret y las compañeras de ellas eran jineteras de cabaret. Ay, Dios mío. Todas puteaban con cuantos. Yo tenía desde chiquito, pero lo que yo vi en ese camerino, mi amor. ¿Tú aplaudías? No, yo no aplaudía, no. Yo no sabía lo que se estaba metiendo. Y tú decías, ¿y qué es eso? No, yo ni preguntaba. Yo no pregunté hasta el día que me la metieron. Digo, hasta el día que supe. No, hombre. El día que ella le dijo, él le dijo a la mamá, mami, ¿qué es eso que tiene ese señor? Y dice, ese es el micrófono. Se la pasa entrevistando ese señor a todo el mundo. Así es. No, chico, yo... ¿Te encanta el micrófono? ¿Te encanta el micrófono? No, me gusta más la cámara. Ándale. ¿35 milímetros? ¿38 milímetros? ¿45 milímetros? Ocho y medio, cine. Ochoca. Bueno, pero ustedes que yo hable serio, a la vez me meten la mariconilla en el medio. ¿Qué es lo que quieren de mí? ¡Respéteme! ¡Respéteme! Es una persona ya mayor. ¡Ay, mayor, dice! Cuidado que yo. Que la gente cree... Son los que mueren con el coronavirus. Ajá, ¿verdad? Porque el coronavirus no sabe que tú estás jugando. Dicen, ah, dijo que él es viejo. Pacatún y te agarran. Otra pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre la eutanasia? Coño, vale. Yo pienso... Yo no la apruebo. Yo pienso que debería de aprobarse, fíjate. Yo pienso que no. Sí. ¿Y tú? Yo pienso que sí, porque no sabemos qué está pasando esa persona. Yo también. Sí. Yo también. Pero en ese caso, debería considerarse un suicidio. No. No a eutanasia. No, no, no. Mira, yo tuve a... Porque estás pidiéndole a alguien que te ayude. No, no, no. Escucha, escucha, mira. Si fuera el caso, una persona que está terminal, busca la manera de... Pero no... Pero no siempre puede, no siempre puede, no. No puede por la autorización. Una persona que está en estado vegetativo no puede realizarse. Mira. Pero no sabe si está vegetativo, que está buscando la eutanasia. Sí. No, pero no siempre es así. Sí, yo creo que la eutanasia tiene que partir desde el momento antes de estar en un estado vegetativo. Uno tiene que dar la aprobación y tiene que dar su autorización o no. Su autorización o no. O no me desconecte y hasta que no se acabe el mundo. ¿Ok? Está bien. Ángale, coño. No, sí, porque tú los ves ahí conectados 20 años. He hablado. No, yo no. Yo no. Yo no. No, porque yo pasé una. Anteriormente, cuando era joven, pasé otra, pero no tanto como esta reciente. Yo tuve mis últimos finales a mi tío. Yo le digo a mi padre porque... Es que era como tal. Era como tal. Yo le cerré los ojos, me cuidé todo. Bueno, todo fue así. Sí. Y a mí me lo mandaron de México, la esposa, porque él tenía Alzheimer. Cuando las personas caen en Alzheimer, es una situación muy fuerte porque tú tienes delante la persona que más tú quieres en la vida y la persona esa no te reconoce. Se le olvidó. O sea, no reconoce nadie. ¿Se olvidó? Sí, sí. Se le borró la mente. ¡Se le borró! Entonces, la persona que más grande tú tienes en la vida, la persona que más grande ha sido, que los premios Nobel más grandes, ¿para qué tú quieres tenerlo en ese estado? Claro. Porque empiezas a cometer cada error y cada situación terrible, terrible. Bueno, en ese estado, yo dije a la mujer y mi tío, mándamelo para acá, mándamelo para América porque yo aquí puedo, yo sé cómo... Pero... Sufriste mucho también porque sufre, todo el mundo sufre. Él ya venía con un cáncer terminal que le habían dado un mes. Me duró seis meses. ¡Wow! Sí. En esos seis meses tú ves la persona que más tú quieres en el mundo, la gente que ha sido... ¿Tú cómo consideras los seis meses? ¿Una bendición o un castigo? No, un castigo. El castigo más fuerte, más fuerte. ¿Qué he pasado yo? Porque él ni se enteró. ¡Oh, my! Correcto. ¿Qué ha pasado a la familia? ¿Por qué él ni se enteró? Porque estaba mal, estaba mal. ¡Claro! ¡Claro! Sí. Entonces, eh... Entonces eso no significa austanasia. Sería más bien... ¡Ay, señor, tachando mucha vaina! ¡Lléveselo, lléveselo! ¡Se equivocó el doctor! ¡Doctor, jódase! ¡Lléveselo usted para allá! ¡Cuídele usted! Es que yo lo hubiera hecho así, pero el problema es que aquí hay una cosa que se llama hospicio, que es una fundación en la cual no te deja morir y te tortura ahí, manteniéndote en ese estado hasta un momento. Entonces, es lo más terrible y lo más feo y lo más angustioso que puede haber un ser humano, ver a su familia desbaratarse... Horrible. Es horrible, es horrible. Los vómitos, las diarrea, las alucinaciones, la desesperación. Hay un momento en que él vuelve así y me mira y me dice, ¿y entonces qué? ¿Ya me voy a morir? Dígale... No sabes qué decir. ¿Qué vas a decir? Nosotros no tenemos nada. Nos quedamos en silencio así. Horrible, hermano. Y dice, ¿qué tengo que hacer? Dígale... ¡Ah! Él no reza ni un carajo. Te estás muriendo, ¿qué rezo? Bueno, reza, llama a tus seres queridos y me mira así. Dígale, ¿qué? ¿Nos vamos a ir para Tropicana? Digo, bueno, por lo menos inventamos algo. Y ya por ahí empezamos a reírnos, porque qué remedio, qué situación. Hay que romper las cosas más fuertes con una risa o con algo. Pero bueno, él estaba consciente. No. Una cosa es una persona que está totalmente... No, 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 no. No, 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 no. Tiene muerte cerebral. No, 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 no. Él no es consciente, no es consciente. Él es... Las personas que están con el Alzheimer tienen preguntas y todas las cosas. Ellos están campanas, pero no saben ni quién eres tú. Ellos están en Belén con los pastores. Ellos están en Belén con los pastores, no saben nada. Ellos responden como una cosa automática. ¿Me entiendes? Entonces, excepto cuando le cantabas. Oh. O cuando... Yo tengo una... Yo tengo una imagen que llega una muchacha con unas guitarras de auspicio para acompañar y empiezan a contarle más güey. Bien, eso deberían ponerlo ahora a mi manera. Vale, vamos. ¿No se puede buscar una música aquí? Es que como tiene copyright, no se cierran. Está bien, pero es que está así. Vamos a ver. ¿Qué río que no pusimos el carioqui? Ponme la carioqui y la que estamos a los tres. Que nos quitan el copyright y no... Pero carioqui no, coño. Tengo mucho cantito. Eso lo dijo el autor. Me la metí a mi manera. No, pero... Nada. Espera, me dijiste, me lo metí, me lo gocé a mi manera. Dije también me lo gocé. No, dijiste, me lo cingué. No, dije me lo cingué, me lo metí, me lo gocé a mi manera. Dame acá, te renuncio ahora mismo. Dile a Francis Datra que no le sirvió. Con hielito, busque abajo, no sé. Luisito, el mío también, pero me lavas el vasito porque está, el coronel mío está muy ching, está muy jodido. Luisito. Aquí no lo van a creer, pero en el estudio tenemos bartender. Luisito, por favor, yo que tiene los zapatos puestos. Luisito, pobrecito, no, hombre. Luisito, tiene que lidiar con este hombre, pero bueno. Lo que trajeron ustedes es una bomba, mano. Y es una buena, trajeron ustedes algo, explícale a la gente que trajido, que fue una cosa muy bonita. Traje cinco litros de cerveza. Hanicam. Hanicam. Un barril de cerveza de cinco litros de. Es como, como de. ¿Qué material es eso? Cerveza. No, bueno. Un barril de acero inoxidable. De acero inoxidable. Que tienes una pinquita arriba que tú la vas a decir. Espera, 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 espera. Vamos a hablar en cristiano. Acero inoxidable. Nah. Bueno, aluminio. Plata. Plata. Aluminio pienso que sí. Aluminio. Aluminio, sí. Te imita hacer acero inoxidable, pero plata. Me da igual lo que se forre. A mí no me importa lo adentro. Si fuera acero inoxidable, no te dejo sacar el botellón de aquí. ¿Qué es el librito que tienes ahí tan atractivo? Con los costerías. ¿Cuál librito? El librito antiguo que se ve. Ese es. La caja fuerte. Aprenda sin garra. En cinco. Ese será el Kama Sutra, porque se me dijo. Ese es el Kama Sutra, porque se me dijo. El Kama Sutra de Simo Garanta. Ah, no, ese no. Ese no. Ese es. Eso es diferente. Ese es la Biblia del judío. El Torah. El Torah. Es el Torah. Oh my God, niños. Oye, eso me va a dar a mí. Bueno, hablando de todas las cosas, ¿sabes que realmente la crisis que está pasando en los Estados Unidos no es solamente la del coronavirus, que posiblemente después van a decir de dónde salió, sino es el conflicto que tienen entre Irán, Pakistán y la India. Perdona que la haya dejado de último. Resulta que este último ha sido uno de los países que últimamente se ha destacado más desarrollando su armamento nuclear. Y entonces tienen un conflicto bien jodido, bien jodido, fíjate lo que estoy diciendo, entre Pakistán e Irán, porque ahora a los indios le ha dado por matar y suprimir a los musulmanes. Wow. Ha aceptado. Perdón, primera persona que lo dice bien, todo el mundo dice hindú. A los indios. Es indio. Sí, correcto. Ah, sí, indio. Es que hindú es una religión. Es una religión. Es una religión. Sí, exacto. Por eso estuve diferenciando bien. Entonces han hecho ciertos libertinajes de derecha o de izquierda o de odio sobre la comunidad musulmana y han quemado mezquitas, han derribado mezquitas, han hecho muchas cosas muy feas y entonces los árabes tienen que replegarse hacia la frontera de Pakistán, pero lo que pasa ahí es que ellos han tratado de liberarse por muchos años y como se han visto que la India está siendo tan fuerte con ellos en guerra, ahí la guerra es todos los días. Sí. Pues han pedido la ayuda de gran. ¿Tú sabes qué pienso yo de las personas de allí? ¿Qué? Que no tienen sexo. No, ellos se pasan en guerra. ¿Por eso? Sí. O sea, ellos están más preocupados. ¿Pero se reproducen en la India uno de los países más poblados del mundo entero? En la guerra es que en ocuparse en otras cosas, pero dedíquense a otras cosas. Es que no es tan sencillo así. Eso está por detrás. Siempre están en guerra. Yo no puedo decir esto. Desde que nació Dios. Correcto. Están en guerra desde 1941 cuando se cortaron la frontera y dijeron que Israel esto es tuyo, aquello es para Irán, aquello es para Pakistía, porque eso no era así. Todo el mundo vivía junto, todo el mundo vivía bien. Ahí se arrechó de Paneke, se arrechó. Se nos arrechó de Paneke porque en el año 59 eso era Palestina, en el año 60 pasó a ser Israel, ¿verdad? Exacto. Exacto. Se arrechó Paneke. Entonces ahora quieren... A ver Panequito, vamos a entrar en polémica. Ahora, ¿tú qué crees? ¿Eso es Israel o es Palestina? Palestina no tiene un peso para hacer nada. ¿Qué país es? Israel. Muy bien. Israel es que quiere, con su mensaje sionista en el mundo, como por ejemplo acaban de sacar ahora su próximo presidente, quieren hacer una paz con Palestina ahora, después de tantos años, para ser un corredor de prosperidad y están envolviendo a Irán y por eso es que está todo tan confuso. Porque dime tú, ¿qué hizo los Estados Unidos en la guerra del Golfo? ¿Qué coño fue a ser Estados Unidos allí? Cuando Saddam Hussein lo tenía todo controlado, mi hermano. Pero papi, tienes que pensar una cosa. Israel lo liberaron en el año que tú naciste, en el año 60. ¿Liberaron? Sí, bueno. Lo crearon. Se lo crearon. Lo crearon. Pasó a ser un país. Israel. ¿Qué coño es ser un país? Chin, 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 chin. Yo quiero ser un país cubano, que soy cubana. No, 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 no. ¿Qué es un país? Un país es tener el poder. Un país es controlar. Eso es lo que es un país. Lo demás es vivir. Ve acá. Chin, chin, porque salud, 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 salud. Salud y fuerza en el canutí. No tenemos que arreglar. Vamos, salud, salud. Tenemos un whiskycito. Porque como nosotros no tomamos whisky, estos hombres toman cerveza y whisky. Yo no sé qué pasa con los podcast venezolanos que tienen que tener un whisky o un tramo. Tú sabes una cosa, hablando tú un poco. Yo no soy venezolana y tú tampoco, Miguelito. El segundo país consumidor de whisky en el mundo entero es Venezuela. Pero vea, ¿estamos hablando de israelí o de los borrachos venezolanos? Bueno, ya cambiamos el tema. En Venezuela no hay comida, pero hay whisky. Eso es verdad. No hay aspirina, pero hay whisky. Claro, y para eso siempre hay plata. Claro. Y el whisky da diarrea, que tampoco hay papel tolé. Pero no importa, el whisky hacía... No, ese ataque del famoso histeria del papel sanitario, la formaron los venezolanos. Sí. Cuando su problema... Y los cubanos la siguieron. No, mi amor, nosotros no tenemos papel sanitario desde los 60. Así que tú ni habías nacido, mi amor. Ok. Ok. Sí, es verdad. Estoy esperando. Desde los 60, no, desde mi amor, culo nada más que con la noticia del día, los periódicos del día tienen mojadito. Mira, brá, gata. Así que no hay culo más educado y más actual que el culo. Claro, con tanta tinta. Con tanta tinta y tanto periódico que no se ha pasado por culo. Le dice, oye, ya utilizaron el papel tolé. Ven, pané, déjame leer lo que tienes ahí. No, tienes cara de... Como se dice, tú eres casi medio profesor de literatura, ¿no? Tú sabes... Tienes muchas lecturas grabadas. Tú sabes lo que hacían en Venezuela. Te vas a acordar. Yo lo que soy es protestante. Y seguramente en Cuba también lo hacían. Si tú protestas por todo. Y luterano. ¿Luterano o luteriano? Sobre todo luterano. ¿Luterano o luteriano? ¿Luteriano o luteriano? Dios mío. Me olvidé de luteriano y ahora por el lado. ¿De qué estábamos hablando, Espíritu Garanda? ¿Cómo se nota que Mima salió del estudio? Sí, Mima cuando está aquí me pone tan nerviosa. ¿Te da PMs? Me da de todo. No, lo que pasa es que él está en control. ¿Aquí? Con su fría mirada. Silencio, acaba de entrar. Acabo de entrar, cabrón. ¡Llegó Mima! Entra de nuevo, Luisito. ¡Llegó el bartender! Luisito, ¿qué es el apellido de Luisito? Porque ya me acordé. Aparicio. Aparicio. ¿Ese es un apellido, Aparicio? Muy distinguido allá en donde él vivía. Quiere decir que Aparicio. 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 ¿Tú eres qué? ¿De Santiago, niño? ¿Tú lo preguntas? Aparicio. Abre ahí. Aparicio. Echeverría. Echeverría. Echeverría, no Echeverría. Pero es que la chavarría se está confuso, porque él con H, sin H, con A, con Echico, y Aparicio y ya. Suponiendo que existiera, bueno, existe, creo que existe, sí, ya existe, el casamiento de gay en Florida, ¿te pondrías el apellido Paneque o de él se pondría Echeverría? No me casaría, en primer lugar, porque... ¡Ay, qué maricón eres! No. No, porque sí. No, no me gustan los documentos. No. Ajá. Esa firma no me gusta. A mí me gusta billetes, pero no los documentos. Mira. Pero si Luisito tiene mucho billete y te deja la herencia. No, todo tiene el padre. Ándale. Eres un hijo de papá. Pero conmigo sí te casarías. Sí. Ah, mira, eres... Viste, dijo que sí, sin pensarlo. Echeverría, tú dejas al marido por un gay. Aquí se vale todo. Ándale. Pero, mamita, eso va a ser nalga contra nalga toda la noche. Eres cachapera, mujer. Él me dijo que la rodilla es el viejo. Vamos a hacernos las tetas juntos. Tú escoge las mías y escoge las tuyas. O las mismo tamaño y compartimos el secreto. ¿Viste? ¿Viste cómo todo cambió? ¿Tú te la llevas contigo? Hay química. ¿Y a Mima? ¿Qué hacemos con Mima? ¿Me lo quedo yo? No, no, no. Mima va conmigo también. ¿Hay espacio en el jacuzzi? Era de cuatro. Todavía tenemos que hacer un casting. Todavía hay espacio en un casting. Ahora vamos buscando el tamaño, ¿eh? La sazón. Ándale. Puede ser un mejor, me callo. ¿Qué ibas a decir? A ver, cuéntame, dímelo. ¿Tú qué crees? ¿Que las mujeres se miden por los senos, papito? No, no se miden por la profundidad. ¿Y los hombres? Mienda más profunda. ¿Y los hombres por dónde se miden? ¡Por el billete! Ah, ok. Ahora sí. Muy importante eso. Pregúntele a Ica, que está buscando ahorita marido, y ¿sabes lo que hace Ica? Dice, a mí no me gusta lo que es bello. No, chequera matagalán, papito. Hace muy bien. Hace muy bien. Carros deportivos tiene que tener. Hace muy bien. No, 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 porque el carro puede ser rentado, mami. Pírala, chequera. No importa, que sea rentado para que los cambies de otro a la semana. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El hombre para mentir, y para hacerse los artistas cualquiera. Tú primero pídele ver si tiene una tarjeta de crédito negra. Sí la tiene. ¿Negra? Tú no eres nada racista. Mamita, entonces échale candela a la cosa. Oye, una pregunta. Ustedes me invitaron aquí a hablar de qué. Hablar de, hablar paja. Del coronavirus. Del coronavirus, compadre. ¿Viste hablar del coronavirus? Lo único que no hemos hablado del coronavirus. No, no, estábamos hablando, era de la predicción de... Oh, verdad. Continuamos con el programa. Vamos a continuar con el programa. Después de 40 minutos. Dime la verdad. Cuando tú conociste... Hay que preguntarle la verdad. Cuando tú conociste a Notre Dame en el colegio. Ay, papá. No te respondo porque yo era muy chiquito. Pero tú fuiste al colegio con él. Él siempre hacía esas predicciones en el colegio. Me estás ofendiendo. Mira, mira, para que, para que. Me estás ofendiendo. Pero no me ofendes tanto porque fue verdad. Me estás ofendiendo. Me estás ofendiendo, pero sus apuntes del colegio los tengo yo. Bueno, hablando de esa predicción, tú consideras que esa predicción es exacta o es muy realista. A mí me gustan todas esas cosas de predicciones, las cartas y brujería. Así que yo le digo que sí. Pasa la segunda vuelta. Bueno, yo no creo mucho en las predicciones de Notre Dame. Yo las creo. También leyeron la que él veía. No, yo sí creo. Él decía que un pájaro de metal iba a... Pero es malo. Hablaba de los aviones, todas esas cosas. Pero es de diablo, por si querés. Sí, sí, sí. Claro. Sí, claro. Vivimos en el infierno. Este es el infierno. No me incluyo. Todos aquí tenemos, todos, todos, todos tenemos un respiro de vida para disfrutar esta cosa porque realmente el alma no siente. El que siente es el cuerpo, cabrón, este, por las hormonas que tenemos. El alma siempre es viva. Lo tiene esas cosas metidas en la cabeza. Eso es lo que pasa. Por eso estamos aquí. Por eso es que cada cual con la religión que se le conviene para memorizar este momento que al final no importa que te vayas, no importa lo que has tenido. Lo que importa es lo que has vivido. Coño, se... Papito, de verdad. Se ha rechopane, que se ha rechopane. Es que realmente cuando tú te mueres, tú te vas vacío. No te llevas nada. No te llevas ni el adillo de la vagina. Nada. Ni la IUT. Nada, nada. Y la IUT te lo quita. Y las almas, mira, cuando tú... Ay, mamá, mamá, ayúdame, mamá. Ay, que te tengo mamá. ¿Qué mamá de la jeza? No, no, esta mamá es. Eso murió. ¿Qué mamá de la jeza? Eso fue una energía que vino a tener un cumplido. Sí. Muy diferente al tuyo muchos años antes que tú. Así que, por favor, déjalo que vaya hacia donde tiene que estar. No lo llames más. ¡Guau! ¡Guau, Panejito! Tú estás pasando por distintas pruebas, unas más difíciles, otras no. Las más difíciles son las mejores, porque son las que aprendes. ¿Y qué vamos a hablar en el próximo podcast, mi querida Inés y Eika? Oh. A ver, ¿qué me tiene? ¿Paneque? ¿Qué cosa? No, tú dices ellas dos. Es que ellas hablen porque la máquina... ¡Oh! Sí, por eso, por eso. ¡Oh! ¿Qué hacemos las mujeres? Yo me siento aquí dentro, brujo. La próxima va a ser, ¿qué hacemos las mujeres en cuarentena? En cuatro. Mujer en cuarentena, póngase en cuatro. Póngase en cuatro para su marido. Póngase en cuatro para que le pueda planchar y lavar ese cuello duro. O sea, la cuarentena es en cuatro y toda la tena. Exacto. Póngase a planchar. No, papi. Ah, mire, los hombres que estamos muy... Mira, eso es una... Mira, fíjate, las mujeres con esta cosa del machismo han dejado de que no vamos a cocinar, porque nosotros somos... No cocinas, no comes, no jodas. Perdóname. No, porque yo prefiero la... Si tú le enseñas a los hijos, si tú no planchas, ¿quién me va a planchar? Pero yo prefiero... Si yo tengo... Yo no plancho. A mí no me gusta. Pero al público que nos den ideas de qué podemos hacer en la cuarentena. Equita, tú planchas. Ajá. Yo tengo... A mí no me gusta. Yo tengo la misma idea... ¿Tú quieres estar a planchar? La misma idea que tiene Italia. La misma idea que tiene el contrato. Italia en hubporno.com. Salió gratis toda esta cuarentena en Italia. Ah, Italia. Miguelito. Eso fue lo que me dieron en el coronavirus. ¿Y tú por qué conoces ese hubporno.com? Yo entro todas las noches. Escúchenme, tenemos que ver el plan B, porque no vamos a tener trabajo. Ajá. Vamos a estar encerrados en casa. No, 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 no. Yo no me quedo en casa. ¿Qué podemos hacer en vivo para ganar dinero? Yo tengo un jacuzzi. Ay, mamá huevo. Ay, ay. Yo tengo un jacuzzi. Eso es una. Enseñar el culo, mamá huevo. Ay, toda esta cosa, mamá. Ay, emborracharnos. Invitar a los vecinos. Ay, eso me gusta. ¿Cómo están tus vecinos? ¿Están buenos o mamá? No, pero yo hago un teatro. Este es terrible. A mí me dijeron que ahora cuando salgas aquí del estudio. Se va a morir Luis. Luisito te llevó para el home otra vez. Sí, la verdad. No, no, no. Estoy allá en el home. Luisito, ¿tú lo llevas para el home ahora? Sí, sí. Con la puta que te varió. Ay, con la puta que te varió. No, esa no va. Mis amigos, mire, vamos a continuar hablando buenísimas cosas en el próximo podcast, así que no se lo puede perder. No, no me jodas. Me ha invitado ahora para hablar esto. Ahora Paquito, yo me vas a cortar. No, como eso te ocurre. Vaya. 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 Venezolanismo. Su punto de reencuentro. Con este hipocaranda entre música y nos faltea de mi Venezuela linda. Venezolanismos.